Muchísimas gracias, Yerian, y a toda la gente que nos ve en este momento. Nosotros queremos tratar en estos minutos que nos corresponden, citar algunas de las medidas que han estado tomando diferentes países del mundo en torno a lo que está aconteciendo con el COVID-19 o el coronavirus. Nos ha sorprendido escuchar declaraciones del ministro de Salud Pública que en República Dominicana está controlado este tema. Y países desarrollados con un sistema de salud, un sistema sanitario muy por encima que el nuestro, no han podido controlar y se les ha escapado de la mano todo lo que tiene que ver con la propagación desmedida, que es una de las características, lo más preocupante y brutal de este virus, la forma de contagio. Yo entiendo que por más que busquemos, aunque debemos de hacerlo, tener algún tipo de protección, como lo ha establecido la OMS, el Ministerio de Salud Pública, tomar las medidas necesarias, pero me parece que no hay forma. Lavarnos siempre nuestras manos, usar las mascarillas, no estar en tumulto de personas, hacer lo necesario. Pero aún así, el contagio me parece que es casi inminente. A menos que nos quedemos en nuestra casa, en un cuarto, y no salgamos a nada, podría ser. Entonces, ante todo esto, el Ministro de Salud dice que está controlado en República Dominicana. De hecho, escuchamos al Ministro de Turismo también decir lo que tiene que ver con el tema de la llegada de extranjeros a nuestro país. Sabemos que una parte importantísima del Producto Interno Bruto de la República Dominicana es a través de esa recaudación que se hace por la entrada de millones de turistas al año y que en ese sentido hay una debilidad en la República Dominicana de suspender la entrada de extranjeros, de países donde hay un importante nivel de contagio. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿qué está por encima? ¿La salud o el bien económico o la economía de nuestro país? Si la gente se muere, no puede trabajar o no tendremos quien haga los trabajos. Cuando ponemos en una balanza y preguntamos, ¿qué es más importante? ¿Proteger a la población o tener ingresos que ciertamente necesitamos, pero que la entrada de estos ingresos al país pueda tener un nivel de importancia en lo que tiene que ver con el contagio de enfermedades? Vamos nosotros a hacernos esta pregunta a lo que refería el señor ministro en el día de ayer en una entrevista que estuvimos leyendo. Yo digo, bueno, yo creo que la salud está por encima de todo. Ciertamente se tomarían las medidas para que esto no impacte tanto la restricción de turistas al país. Hasta este momento nosotros solo tenemos las informaciones de que la suspensión de vuelos desde Italia, siquiera de China, donde el brote ha sido mucho mayor, han sido restringidas. Y quienes han llevado, si se quiere, y en nuestro país también podríamos decirlo, quienes han traído al país, inicialmente han sido ciudadanos italianos. En otros países también, como por ejemplo, ciudadanos natos que van de visita a su país, lógicamente, como es natural, y han llegado infectados. Una de las cosas que nosotros nos preguntaríamos y que deberíamos de hacernos es ¿se deben de cancelar la entrada a la República Dominicana de países de la Unión Europea, aparte de Italia? Por ejemplo, en España el brote tiene un porcentaje importante. Vamos a nosotros a citar y quiero dar algunas de las informaciones para que la gente se oriente y sepa cuáles medidas, vamos a decir, de urgencia o drástica están tomando los países. Por ejemplo, Estados Unidos, que sorprendió el hecho de que restringiera la entrada de alrededor de 26 países de la Unión Europea para que no se continúe propagando según declaraciones de Donald Trump. Otro de los países como Israel, donde su presidente Netanyahu dijo bueno, todo el que entre a Israel deberá de estar en cuarentena, o sea, autoaislarse. ¿Por qué? Porque si usted llega a Israel o llega a cualquier otro país de países donde hay un brote y usted sale o está en las calles como si nada, sencillo, como pasó con el caso de la señora de Villarribas. Ella muy sanamente y naturalmente viene a visitar su país, viene a ver su gente, pues la señora hace un recorrido en su natal Villarribas, va a Castillo, va a la capital a visitar familiares que tiene allá, me parece que Villaconsuelo, me parece que Villaconsuelo en la capital, o en Villamella, y hace un recorrido de la visita, o sea, para visitar a esos ciudadanos, a esos familiares, y hay una situación de preocupación en esa zona capitalina, porque la señora está infectada del brote, y se supone que con quien ella tuvo o ha tenido cercanía, debe de haber algún tipo de contagio. Esta medida la ha tomado Israel, todo el que llegue de fuera debe de autoaislarse. Otra de las medidas, como Japón, que han cerrado todas sus escuelas e instituciones educativas, al igual que Italia, por el nivel de contagio, supuestamente nosotros no lo tenemos a ese punto, según el ministro de Salud Pública, que desde el principio, desde hace días me ha sorprendido la forma en que aquí no se ha expandido, o sea, no nos hemos contagiado a un nivel importante, y no es que yo quiero que nadie, o que el brote ande por las calles, o que todo el mundo dé positivo del COVID-19, pero es que te sorprende que en todos los países donde ha llegado el brote, se dispara de una vez, y en República Dominicana no. Y hay que recordar que la señora de Villarriba dio declaraciones de que el joven, el amigo que estaba con ella, que iba para el supermercado, quería que le hicieran las pruebas, y según la doña, le dijeron que no, que no era necesario que él se hiciera las pruebas porque él estaba bien. Esto deja intredicho y entrever el manejo que ha tenido Salud Pública con todo el protocolo a seguir en esta situación tan preocupante a nivel mundial. En el caso de Nueva York, también hemos visto que se están tomando medidas, se están cerrando zonas, porque lo que hay que evitar el brote, la propagación, actividades canceladas, eventos multitudinarios, otra de las informaciones, por ejemplo, de enviar mensajes de texto a los ciudadanos, a los que están infectados con las medidas, tener ese contacto directo con la gente de orientación, sistemático. Mira lo que pasó acá también, otro de los casos, en Boca Chica. En Boca Chica hicieron manifestaciones porque iban a poner un centro de aislamiento, un centro de salud aislado para los ciudadanos contaminados. En otro sector de acá del país también los ciudadanos se manifestaron e iban a hacer huelga porque no querían a un ciudadano, supuestamente dio positivo. Eso es una irracionalidad social y parece que no han entendido cuál es el cómo tratar, cómo tratar, y escúchame que se interrumpa, cómo tratar esta situación porque recuérdate que somos seres humanos, que somos de una misma comunidad. Cada quien, usted lo que, al contrario, no se acerque al lugar o no procure ir a la habitación de esa persona y utilizar los materiales que él esté usando. Simplemente con eso usted no se infecta, ni tampoco esté cuando él esté estornudando. Vamos a tenerla, Tomás. Ahora, eso no es posible que se manifieste. Pero ahí recae una responsabilidad de las autoridades de orientar. Hay manifestaciones, por eso parece ser que hay desorientación y hay un temor mayor. Corea del Sur, les digo, hay ejercitos que están mandándole mensajes de texto a sus ciudadanos para que estén orientados de la situación, de las condiciones. Vamos a tomar la llamada. Buenos días. Buenas. Buen día. Adelante, caballero. Buenas. Le escuchamos. Ah, que hace un comentario. Sí. Que es mejor elegir a Luya Binadier que al otro. Ah, muy bien. Muchas gracias. Que es mejor algo nuevo. Bien. Entonces, otra de las medidas que han estado tomando países como Austria, no están permitiendo reuniones de más de 100 personas. Singapur dando, o sea, tomando control de manera rigurosa de todo lo acontecido. Pero entonces, escucha esto, Francis. Sí. O sea, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros en República Dominicana? Y no es un asunto de alarmar. Que aquí está todo bien, que está todo tranquilo, que eso es una gripecita. O sea, tú tienes al mundo, al mundo, espantado con este tema, con este brote de contagio. Y aquí le ponemos merengue, guira, tambora y ya. Y el ministro de salud te dice que está todo bien y que nosotros no estamos en un nivel de riesgo importante. Tú le preguntas a los ciudadanos. Vi un video que se le preguntaba a un señor y él decía beber mucho romo. O sea, a ese nivel es que nosotros estamos, por Dios. Debemos de ser más comedidos, debemos de pedir o solicitar al ministro de salud pública que oriente a la gente. ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles campañas se están haciendo? ¿Tú has visto alguna de orientación del Ministerio de Salud? No. Lo único que vi fue ayer a José Ramón Peralta decir que no tienen las camas suficientes para afrontar esto. Y yo le puse en un tweet, le hice una contestación, me imagino. Porque ahora mismo lo que procuran es tener la oportunidad de utilizar los recursos que se deben usar para eso con el presupuesto complementario. Y están causando una especie de temor. Y hay un video por ahí, tú lo escuchaste, digo un video, no un audio, de un muchacho de que dándole una información a su mamá. No hagan caso de eso, no se muevan locos a estar comprando y gastando dinero, que no es así la cosa. Porque esa es otra desorientación. Me decía un amigo que la señora, la madre del joven, estaba ya en el negocio. Que el joven, que era de la mamá. La mamá, la señora estaba en el negocio. Eso hay que investigarlo. Pero mira, cerrar diciendo ante todo esto. No queremos alarmar, pero que Dios nos haga reconfesado cuando empiecen a salir los brotes de contagio. No sabemos si es por el tema de las elecciones, que tal vez quieren mantener la calma en la ciudadanía para que no disminuya el flujo este domingo 16. Que debemos de todos, debemos todos, todos desde las 7 de la mañana votar. Vaya cubierto, pero votemos. Muchísimas gracias.